Palabra la asambleísta María del Carmen Aquino. Muchas gracias señora Presidenta encargada, compañeras y compañeros legisladores. En el Ecuador existen aproximadamente 180 mil personas capacitadas para brindar el servicio de guardia de seguridad privada. Y además de eso también existen aproximadamente 1.400 compañías dedicadas a brindar esta actividad. Y este número es bastante alto en comparación con los países vecinos. Por lo cual es muy importante regular la seguridad privada a través de esta ley que no ha sido reemplazada desde el año 2003. Esta ley regula las diferentes modalidades de servicio de seguridad como el servicio de seguridad con armas, el servicio de seguridad sin armas, el servicio de seguridad con medios tecnológicos, con animales adiestrados, también del servicio de transporte de especies monetarias y valores, así como el servicio de protección de personas y custodia de carga crítica, así como otro tipo de servicios que más adelante cuando se expide el reglamento puedan ser incorporados a esta ley. Además de eso también ha sido muy importante y como lo han manifestado algunos de los compañeros legisladores pertenecientes a esta comisión, es de que se regule a las empresas de seguridad privada, sobre todo estableciendo las instituciones de control como la superintendencia de bancos, la superintendencia de compañías, para evitar que haya una proliferación deliberada de compañías de seguridad privada. Además de eso también en esta ley se norman los centros de capacitación, tanto públicas y privadas, y además de eso también se establece que el sector público pueda brindar este servicio de capacitación y no necesariamente lo haga el sector privado, puesto que hemos visto en reiteradas ocasiones la firma de convenios entre las empresas de seguridad privada y centros de formación que lo que hacen es hacer que estas compañías tengan ingresos exorbitantes, inclusive cuando los guardias de seguridad no tienen remuneraciones ostentosas o elevadas. Para la comisión ha sido muy importante también hablar sobre los derechos de los trabajadores, y esto no solamente incluye sobre los derechos laborales que se tienen a nivel general, sino también sobre las pólizas de seguro de vida y las pólizas de seguridad que deben establecerse desde el primer día de relación laboral con los trabajadores, puesto que el nivel de riesgo de esta actividad es muy alta y por lo tanto es necesario que las empresas de seguridad privadas garanticen estas pólizas de seguridad a quienes realizan este servicio. Y un tema muy importante también que se ha tratado en esta tarde es sobre la precarización laboral, puesto que al someterse a los diferentes procesos de contratación pública, sobre todo el ministerio de gobierno y otras instituciones más que requieren de este servicio, al haber un ofertante que tenga un menor precio, pues hace que los valores de las remuneraciones de los guardias de seguridad sean afectadas, justamente por querer ganar instituciones de seguridad privada que oferten un precio de menor valor. Lo cual también hemos analizado dentro de la comisión y por lo tanto consideramos que es muy importante establecerlo en la ley. Esta ley también habla sobre la capacitación y determina el pensum, la malla curricular, los niveles de guardia de seguridad, que son dos, en los guardias de seguridad con armas y sin armas, en los tiempos en que se desarrolla la capacitación, en el reentrenamiento, en la especialización y los puntajes requeridos. Y en el artículo 72, que habla sobre los requisitos para ser guardia de seguridad privada, se estableció de que se deben haber aprobado los cursos de formación, tener título de bachiller, aprobar los exámenes académicos, médicos, psicológicos, sobre todo para el porte de armas y que deben hacerse por parte de profesionales de la salud pública del Ecuador, haber cumplido la mayoría de edad y ser legalmente capaces. Y en este artículo, lo recalqué en algún momento cuando estuvimos en debate en el interior de la comisión, y considero que es importante que estos requisitos sean trasladados al inicio de la formación o de la capacitación de los guardias de seguridad y más no necesariamente sólo cuando ya se vaya a hacer la contratación como un guardia de seguridad. Y lo digo porque normalmente cuando uno hace un curso de especialización o un curso de capacitación profesional, los exámenes psicocensométricos, médicos y psicológicos se realizan al inicio de la formación y por lo cual, una vez más, pongo a conocimiento de la comisión, que esperamos que pueda ser debatido este punto nuevamente, así como otros puntos adicionales que los compañeros legisladores puedan aportar en esta tarde. Sin duda, la seguridad en el Ecuador es un tema que no solamente implica a las instituciones del sector público, sino también del sector privado y, por supuesto, a todos quienes forman parte de la seguridad integral en el Ecuador. Por ello, es muy importante la aplicación de esta ley de seguridad privada que justamente contribuirá a poder hacer un trabajo efectivo y, obviamente, también coordinado entre las diferentes instituciones. Muchas gracias.